Jajaja, me chingatum Jajajaja Como mira mas balas de escopeta ahi Rejeto aqui Si wey Aqui atras de mi wey Yo no veo nada wey Yo no veo nada wey No se mueran nomas wey No se mueran nomas wey Otro es casco Ya va tres Chris, hay otro Ayudame Luis Ay hay casco ya chingue Va por arriba Va por arriba esta en el árbol No hay casco ya chingue No hay yo aqui Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ya nos cayo la yuca men ¿Está bien hitado ese pendejo? No tengo vida yo wey Ay yo termino estoy bien hitado Nacado No llevo Marqu Mad greats atras de ti Mida detrás a mi Pampu Más malo ¿Ya? No tengo casco No tengo casco Gui, descúbrate, gui, lo mato No, ya Se metió, Pampo Se me lo hizo desangrado Hay una cabañita, gui Cabañita, cuidado Bájate, bájate, bájate Me trago esta madre, gui Bueno, yo no No me ha tocado, gui No mames, que no me puse casco No me ha tocado ahí, gui Verga Nadie murió, excelente, excelente Vamos progresando, gui Vamos por el eye drop, no? Verga, gui Para el chaval, no? Cuál, gui De la escopeta ¿Qué está? Muerto Hello, ma'f Hello, mada'f**k Hello? No necesito las balas What's up, gui Ahí les va uno Ahí les va uno, por acá, por acá, por acá Cuidado, gui Ahí está disparando la luz Exacto Seteado One hit Uno, más uno Ya tengo uno, guapu Verga No, gui No que uno Uno y dos Dos, yo creo Ahí está Ahí está No, espérate, espérate Por atrás No mames, gui Me pegaron por un lado y no por el otro, gui Ese guato le pegue con la escopeta de frente, gui Y no se murió, gui Yo le pegue tres vergasos No se murió No le pegue, no le pegue No, gui No, gui Atrás de este problema ¡Hepa! Atrás de este problema Big boy, big boy Y te mató una nada ¡Oh my god! ¡Saca el carro de aquí! ¡Barre, gui! ¡Sabe! Me ha dado sin casco ¡Sácalo, saco! Vivo, vivo, vivo ¡Tiene un pasaje! Tu eres a Zamón Está súper hiqueado ese vato, gui ¡No sé por qué no me mató, gui Tras del lado, gui Mamá, me también me hiteó mucho atrás del lado, gui ¡No lleva tres hit, gui ¡No tiene tres hits! El de la piedra tiene dos hits En el jeep hay uno Va a ruchar Me va a hacer una cabeza Estas dos ¿eh?! Estas tan terrible ¡WTF?! ¡WUHHH! Esa fue me disparo el puñata de abajo Ahí va para atrás Acha que estaba güey ¡Hi! ¡Zarán! ¡Guy! ¡La pinche me... Está dentro Luis Está dentro Luis, allí es esa nada Está tirando al pinche al lado luego le va entrando wey de la pinche pendejo wey a la mira pendejo de mierda acá te lo sigo pendejo ya lo vi nos bajamos todos de frente esperate porque luego son mas wey aguante son mas me gusta madre me agarraron en la cara me va diciendo wey el miedo es que sin miedo cobranse cobranse ya venga quedan todos queda uno queda uno de la que que largo que bajan la diga wey yo les dije que se esperaran porque luego son mas y ahi va es que aplica la 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 novatez wey sabes que no pueden estar solos wey se bajan se bajan para matar la kill yo les dije esperense wey porque luego hay gente que bueno que estaba solo jajajaja se ve que estaba solo no 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 pases en el carro y ves que hay dos weyes hasta alla otro que va por el medio campo me esta pegando a mi lo que le he dicho se ve morio hay la yústa todo bueno bueno lo tienes tienes carro todo n самой ¿Qué? ¡Hala! 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 ¡Esta! ¡Hala! hijo de puta wey ahí está ahí está eso se posulen este juego así que ¡Aaah! ¡Muto! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Ya quedó... ¡Una baja, señor! ¡Una baja! ¡No mames, sonse, güey! ¿Para qué, güey? ¿Dijiste que cinco? ¡No, güey! ¿Te entiendes? ¿Quién te entiende, mujer? ¡No las entiendo!